La Lipo de Himalay, Ulloa, es una Lipo clásica de esas Lipos por excelencia que la familia, los amigos, todo el mundo le dice, pero estás loca, para qué te vas a hacer eso, qué es lo que te vas a hacer. Pero hay determinada Lipo, todo el mundo tiene el concepto de la Lipo, que es algo redondo hacerlo fino, pero la Lipo también es una liposucción, es un procedimiento que se puede realizar para perfeccionar detalles del cuerpo. O sea, determinados cuerpos que aparentemente están muy bien, pero sí necesitan un toque para acentuar un poquito más la cintura, que es el caso de ella, un toquecito a los lados del ombligo, y vamos a hacer un tincito de tránsito, o sea, con la grasa que se obtenga de la aspiración, se le va a hacer un poquito de relleno en los costados para darle una forma más redondeada a los glúteos, o sea, un poquito más de cadera, que ella se sentiría un poquito mejor con esa redondez de cadera. La gente tiene que ver en la cirugía plástica que hay cosas que en el cuerpo no es que no estés feliz, pero que te gustaría, te sentirías mejor si estuvieran de otra forma, es la descripción. Y entonces es el caso de ella, que lo que va a hacer es un retoque, porque incluso tiene, bueno, como ella hace ejercicio y demás, no es que tiene esa abundancia de grasa, pero tiene un poquito de acumulación. Aquí es en la parte anterior del abdomen sobre todo y en la cintura. Entonces estamos recogiendo toda la grasa posible, dejando un mínimo pliegue, algo para que quede natural, con buen cuidado y esto lo vamos a usar entonces para redondear las caderas un poquito y una ligera proyección más de los glúteos. Bueno, me siento, estoy como sonsa, estoy dormida prácticamente, pero esto me alivia mucho porque aquí hay frío y me da calorcito. Bueno, siento que hasta la voz me está cambiando, pero lo que están haciendo ahora mismo no lo siento. Ya pasó la parte de la infiltración de la anestesia, que sí es un poco incómoda en determinados lugares por el pH ácido de la liocaína, que molesta, pero inmediatamente bloquea las terminaciones nerviosas y se siente como igual se siente uno la cara cuando va al dentista, que te hace un bloqueo para hacer una extracción y entonces inmediatamente está eso adormecido. Como podemos ver aquí, ella, la cara no deja engañar, no está haciendo ningún tipo de, nadie que está sintiendo dolor puede aguantar en la cara un cambio de expresión, pero aquí le estamos haciendo todo el, la disminución del panículo aquí, o sea, quitando toda la grasita que es posible. Y ella está bien calmadita ahí. Lo bueno es que no te sientes nada, ¿no? La recuperación, ya verás mañana. Es un momento un poquito desagradable, por supuesto, porque estás despierta, aunque se da la infiltración de la anestesia, pero es que estás cambiando eso por después del post-operatorio, si la faja está bien ajustada, las molestias son mínimas, te recuperas más rápido a tus actividades, a todo. Tú pasas mañana, vas a poder estar grabando. Lo verás, ¿entiendes? 30526-496-36 Apura tu llama 30526-496-36 ¡Gracias!